Surdo Ramírez y Dimitri Vivol estarán midiéndose próximamente, aunque la fecha y sede son relativas, pero hay interés de llevarla a Arabia Saudita a la pelea y que sea el próximo 5 de noviembre. Por el bien del boxeo la AMB le puso un límite al boxeo ruso, quien estaba haciendo tiempo para ver si podía conseguir otra chance ante Canelo Álvarez y se pusieron de acuerdo todas las partes para cerrar una pelea que todo fanático de este deporte quiere ver. Muchos quizá crean que este duelo es súper fácil para Vivol porque derrotó a Canelo de manera cómoda, por así decirlo. Pero no se confundan amigos, Surdo Ramírez es alto, tiene una pegada respetable, aguanta golpes, es largo y muy técnico, lo cual pone la balanza 50-50. Todo va a depender del plan que emplee el mexicano. El boxeador de Mazatlán, invicto y ex campeón mundial, se expresó sobre este combate y dijo lo siguiente, Siento que es mi responsabilidad derribarlo, dijo Ramírez a BoxingZip.com. Haré mi mejor esfuerzo, tomaré ese tiro y tomaré el título. Es una gran oportunidad para mí. Dimitri salió y obtuvo una muy buena victoria contra uno de los mejores peleadores. Ahora lo tengo en la mira y estoy listo para tomar todo lo que tiene. Nuestra pelea terminará con mi mano levantada, prometió Ramírez. Será una gran pelea a dos asaltos. No solo para mí, sino para todos mis fanáticos, confesó el zurdo. Ahora bien amigos, esta pelea debió darse hace mucho tiempo y no ahora. Lamentablemente el boxeo gira en torno a Canelo y sus decisiones y no es culpa del cerdo, sino de quién le da de comer. ¿Qué quiero decir? Canelo no es el culpable, sino hay una autoridad por parte de los organismos, promotores y cadenas de televisión. Miren el ejemplo de Josh Taylor, campeón mundial indiscutible en las 140 libras. Tuvo que ser despojado de todos sus títulos mundiales porque no defendía ante los retadores obligatorios. Ahora miren el ejemplo de Canelo. Perdió, es campeón indiscutible de peso supermediano y nunca se le ordenó defender ante obligatorios. Ejemplo más claro no van a encontrar. Por otro lado, llevar la pelea a tierras árabes será algo muy complicado por una cuestión de mercadeo. ¿Cómo llenas una arena con dos boxeadores que en ese continente no son conocidos? En cambio, si se hace en Los Ángeles, Las Vegas, quizás Nueva York podría ser una buena pelea en cuestión de números. Por otro lado, también la pelea en sí para mí no será aburrida, pero tampoco es extremadamente agradable para el público. La meta de Zurdo Ramírez es ganar el título como sea, y para eso deberá ser cuidadoso toda la pelea y ganarla en las tarjetas. Los boxeadores dicen mayormente que van a buscar el knockout, pero la realidad es que viene solo el knockout. Mientras tanto, tienes que hacer una pelea inteligente que pueda durar los dos asaltos. Por el lado de B-Ball, no han declarado nada y en Golden Boy Promotions estarán felices de cerrar una pelea titular en mucho tiempo. Y quizá, y quizá, si Canelo está interesado a hacer un duelo entre mexicanos para el año próximo en el caso de que el Zurdo salga ganador de la contienda. Se los digo acá y ahora, cualquiera de los dos, sea cual sea el ganador, Canelo no volverá a subir de peso por una sola cuestión. No lastiman esa división, es pequeño al lado de estos gigantes, de mano pesada, y ante un B-Ball más agresivo, Beterbie o Zurdo Ramírez, podría ser sorprendido. Pero bueno, no me quiero desviar mucho, amigos, del tema, y les pregunto a ustedes, porque todavía no hemos hablado de este combate, ¿Qué les parece este duelo entre Dimitri Bivol y Zurdo Ramírez? ¿Y a quién ven ganador de esta interesantísima contienda? Amigos, si están pensando ir al evento de Canelo Golovkin 3 en Las Vegas, y quieren conocer a su boxeador favorito, sea histórico, actual, en la Box Fan Expo podrán acceder a sacarse una foto, llevarse un autógrafo de muchas leyendas, y poder ver a los mejores boxeadores de la historia de este deporte, el que te imagines y sueñas conocer. En la descripción de este video te dejo el link para que no dejes pasar esta gran oportunidad a un precio sumamente accesible. ¡Gracias!